El corazón dañado por el daño que me has hecho Pero todo me la suda, yo no moriré de viejo Este mundo no me quiere pues tampoco le quiero Me vuelvo rebelde y me van a comer los huevos Sigo disparando al cielo, me decían que había algo Pero yo no lo veo, sería la fumada del 15 que llevo Oh, ese puto ciego No sé si responde mis piernas al andar No sé si mis versos encajan al cantar Sé que el camino se hace al caminar Y tengo muy claro a quién tengo detrás Mis hermanos de la calle nunca me fallarán Me la suda todo lo que hablí por detrás Por la mano y vive el trans, han venido a reventar Desde la jodida sierra puta, esta es tu ciudad Desde la sierra mecánica con dos grandes Como el hambre nos volvemos agudos y pintas grave Como en Blade Runner camuflamos cada lágrima Porque no se merecen vernos tristes sin ser alguien Desde la sierra mecánica con dos grandes Como el hambre nos volvemos agudos y pintas grave Como en Blade Runner camuflamos cada lágrima Porque no se merecen vernos tristes sin ser alguien No soy feliz pero tranqui que disimulo bien Al menos mi sonrisa no depende de un cacho papel Yo no como mortadela todo un mes Pa' después cuando acabe poder comprarme un iPhone 6 Difícil pensar en poder seguir con mi rap Con un cuarto de siglo a la espalda aún sin cotizar La sociedad icónica obedece a la codicia La noticia es otra viñeta en esta tira cómica Lucha de hombres que empecé un juego de niños Que ignoraban que en la vida hay más problemas que minions Que al disparo suele precederle un guiño Y que el ratón pérez no existe hay que dejarse los piños El 90% de las cosas me la sudan Porque cambian con el tiempo y a veces peor si duran Ya sé que la escritura no va a darme una fortuna Pero tampoco mi madre y la quiero con locura Desde la sierra mecánica con dos grandes Como el hambre nos volvemos agudos y pinta grave Como en Blade Runner camuflamos cada lágrima Porque no se merecen vernos tristes sin ser alguien Desde la sierra mecánica con dos grandes Como el hambre nos volvemos agudos y pinta grave Como en Blade Runner camuflamos cada lágrima Porque no se merecen vernos tristes sin ser alguien No te regalo un pedrusco ni te veo a bajar el cielo Soy más de follarte brusco y luego fumar caramelo Por mi madre, por mi atleta y por mis huevos Claro que te quiero aunque me ponga mi primero Chitón en otro escalón buscando el chito Aunque nunca tenga claro todo lo que necesito Pim pan, empezar a pimplar, andar en zig zag No me va a matar el puto vicio sino el tic tac Y con esta mierda todo me la suda Si viene la tormenta en contra no se pide ayuda Espérate a que suba y contémple desde arriba Por el moment feliz brindando priva Bajo la luna he visto mentiras crudas Verdades que duelen Ten claro por quien mata, por quien jura, por quien mueres Gente que se alegra por mis males Llorar a mi viene Voy por buena dirección, no esperes que me frene No 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 Gracias.